Ahí va, ahí va, ¿eh? ¿De quién es la piedra? De Naema, ¿no? Supusito Hago la ruta normal aquí, ¿no? Sí, sí Supusito Y está haciendo la niebla aquí Y está haciendo la niebla Y ya está Gracias Y ya está Espíritu Y listo 2,2,2,2,3,2,1,2,1,3,2,1,2,2,1,2,1,2,1,3,1,3,2,2,1,5,1,3,2,1,2,2,1,2,1,3,1,3,2,1,2,1,3,1,2,2,1,2,2,2,2,1,3,2,1,1,3,1,2,1,3,2,1.g2,1,2,1,2,1,2,1,2,3,1,2,1,1,3,2,1,4,1,2,1,2,2,1,2,1,1,2,1. Es increíble diga la que podias hacer. Yo calculo que en algún momento lo van a nerfear porque... Mucho. ¿Los Shades? ¿Los qué? ¿Los Shades? Casi. Todavía no habías llegado. Sí, ya vi que... Y cuando vi que me levantó y dije no... Uno que tenía defensivos fuertes. Sí, sí. Pero vos te cuelaste, eh. Me ha aventado la chingada, pero bueno. A empujar, cuidado. ¡No! Sabía que me iba a dar un golpe. Esquivel, esquivel, es que así no pegan. Pero no se les pegan. No pasa nada. No, no. No, no, te empujé. ¿Te di un golpe de qué? Me empujó. Oh, ya. Yo no lo vi, me arrojaba mal. Espera, empuja, empuja. ¿Es que le puedes pelear a eso? ¿Qué cosa? Está potenciado con un hechizo. Ah, no salió a prueba. No, no salió a prueba. No, no salió a prueba. No salió a prueba. No salió a prueba. Como que el segundo pull fue con... Más o menos como el primero, pero sin VL. Dale, que viene hasta no quiero. No salió a prueba. Dura más. Entonces el... ...ya máscara que está sola... ...o sea que no tiene... ...jarra... ...va a tirar dos idas. Eh, no. ¿Por qué no? No sé, tienen cosas diferentes. Es lo bueno. Nada, no. No. Ah, no. Ah, claro. y 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 el paso y 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